¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mostrándose más aquí en estas regiones y que la gente de la municipalidad tenga esta, ¿cómo se llama esta cosa? Iniciativa de presentar un Miss aquí. De verdad me gusta mucho. ¿De quién te viste esta tarde? Hoy día me he visto yo sola. Lo compré, lo encontré y lo compré. Eso nomás. Maravilloso, como dije recién. Estas cosas hacen mucha falta. La idea es que sigan habiendo más, que las demás comunas de la región se interesen también en hacer este tipo de certamen. Y a este nivel, al nivel que lo está haciendo Tierra Amarilla porque creo que es maravilloso. Bueno, como dije hace un minuto, la verdad es que soy bien reacia como diseñadora y todo eso. Si voy a una tienda y me gusta un vestido, simplemente lo compro. Mira, muy contento porque cada vez me doy cuenta que efectivamente la gente quiere vernos más, quiere saber más de nosotros. Contento porque este es el primer concurso de Tierra Amarilla. Desearle todo el éxito del mundo a la agrupación. Como ya lo dije, también desearle toda la suerte a los participantes y que la candidata que gane este año cumpla con todos los requisitos que el jurado va a estar buscando para que pueda representar a Tierra Amarilla como corresponde. Me parece una iniciativa maravillosa, la cual se pueden presentar nuevas candidatas. La competencia está súper fuerte y lógicamente que gane la mejor. Bueno, esta tarde me viste mi pareja, Juan Guerra, estilista. Y eso. Bueno, el primer mío, a pesar de una barra muy, 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 demasiado alta, esperamos a que las chiquillas se la jueguen. Quiero ver glamour, quiero ver destrezas de todas las chiquillas participantes esta noche. Yo soy mi propia diseñadora. Creación propia. Creación propia. Mira, yo creo que es fabuloso porque así da como entender lo que es realmente el tercer sexo y sobre todo que le da más amplitud a la gente para que lo entienda como somos. Bueno, yo soy Tierra Amarillana hace 20 años, soy una transgénero. Igual me siento orgullosa porque se demuestra realmente que la gente ya tiene una mente más amplia. Mira, yo no tengo ningún diseño, yo solamente sola nomás. Es como harto ataque esta cosa, ¿me entendí? Es como una tichera, claro. Lo encuentro fantástico, pues, weona. Gracias por la invitación, por supuesto, a la gente del norte. Para mí, yo me siento muy halagada por la invitación porque jamás pensé que me iban a llamar de jurado de una cosa así. Pero feliz, feliz, feliz de estar aquí en el norte con la gente, que la gente me ha mandado muchos mensajes. Es súper cordial, así que no, contentísima. Esta tarde, como siempre, me viste Sebastián Ríos. Bien, porque aquí lo vamos a pasar bien, vamos a tratar de cubrir. Venimos con Jade, con Sofía. Vamos a tratar de cubrir todo lo que más podamos y hacer algo entretenido, algo diferente para que la gente se entretenga. Es Sara. No, no me muestren. Sara, es Sara, es un terno Sara. La camisa es Sara, la humita es Sara. Esto es Ripley, creo. Tiene la comercial Sara. Bueno, me parece excelente que por primera vez se realice un mix de transformista acá en Tierra Amarilla, porque en otras ciudades de la misma región ya se ha hecho. Así que faltaba Tierra Amarilla y, por supuesto, es maravilloso. Una organización que se la ha jugado por mostrar algo bonito a la gente. Así que espero que todo salga espectacular esta noche. Bien, feliz de la invitación de Tierra Amarilla Diverso. Primera vaca en Tierra Amarilla, obviamente. Y nada, contenta, igual medio nerviosa y todo eso, pero igual feliz. Sí, mi diseñador es Choco Chocis, el nuestro también compañero del programa No Pues Niñas, el que está aquí de Atacama. Y eso, pues. Oye, es maravilloso. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Es la primera vez que se hace un concurso, porque marcha ya sería la segunda marcha, pero maravilloso, maravilloso. Tú, como te das cuenta, la gente viene a apoyar todo, así que... Con la familia, vemos muchos niños. Sí, sí, porque a la gente le gusta esto, le gusta integrarlo, para darse cuenta que esto no es nada raro, no es nada extraño, que esto es un arte súper lindo, que hay que saber interpretarlo. Entonces la gente tiene que venir a apoyarnos. Mira, mis vestidos me los crea Choco Chocis. Él, el diseñador que me viste en todos los eventos, donde voy, siempre voy vestida por él. Feliz, muy contenta de que me hayan invitado como jurado a este primer certamen en Tierra Amarilla. Creo que es un puntapiés grande para lo que es la zona interna de la zona norte, como agrupaciones por la diversidad, como Minsa, la cual felizmente represento. Es primordial que la diversidad se extienda no tan solo en Santiago, sino que se extienda a regiones. Bien, muchas gracias chicos de Canal FEM por venir a apoyarlos, a acompañarlos. Escucho poquitito, estoy nerviosa. Ustedes son testigos de todo lo que hemos trabajado. Así que muchas gracias por estar. Y estamos aquí cogiendo la mejor transformista. Y estoy orgullosa de estar representando a esta agrupación y a la región. No, porque es la idea, respetar, tolerar y apoyar todas estas cosas. Mira, yo soy, tengo hartos diseñadores. Hay hartos diseñadores de la región. Pero yo esta noche me he asesorado por Amigas de Boutique. Para también ahí potenciarlo un poquitito, estoy ahora con Boutique para ti, la cartera, los tacos. También estoy con el vestido de Boutique Pilcha y también Boutique Amore. Y también la joyería de mi madre, todo plata. Así que me dijo, úsalo ahí, en la alfombra. Obviamente que voy a hacer cambio de vestuario en el escenario. Ahí voy a usar algo del gran diseñador de la región, Patrizio Callín. Muy bien, muy feliz de que la gente esté acompañándonos esta noche. Y era lo que esperábamos. Y siempre dijimos que después de tantos inconvenientes, algo bueno se venía. Se ven todos maravillosos. Estoy muy contento y agradecer a Caralfem también que se hace parte de cubrir uno de los mis transformistas más importantes del norte de Chile. Y por qué no decirlo que en el futuro sea el más importante de Chile. ¿Qué te puedo decir? Maravillosos. Todas las que somos de acá, de la reunión, esperábamos este momento. Esperábamos actitud, esperábamos competencia. Aparte que vienen las mejores de Chile, la ex Miss Fausto, la Fantini, que estupenda. Vienen varias chicas que son competidoras. Las chicas de Tierra Amarilla, algunas son mis amigas, pero... ¡Vamos a ver qué pasa! Claro, se vienen, pero se van a sacar hasta de las extensiones del camarín. Así que se vienen a morir. Y me parece muy bien. Y paz mundial. Mira, esta noche me viste un nuevo diseñador, muy amigo mío, Elio Mack. Que hace poco se tituló como diseñador, que me hizo este vestido... Estoy súper contenta, Poziquillo. Estoy aquí, miren, en Tierra Amarilla. He llegado acá a este gran evento. Realmente estoy sorprendidísima porque es un evento maravilloso, con un nivel de producción importante. Y me siento honradísima de que hayan pensado en mí para poder ser parte de esta celebración y de esta iniciativa. Sí, fíjate, me parece bonito ver cómo el arte del transformismo se ha diversificado y hoy día vienen a ver en los espectáculos la familia, los papás, la mamá, los hijos, y logran diferenciar claramente el transformista, quizás del travesti. Es un proceso en donde se está educando y creo que todo este tipo de eventos, creo que The Switch, está permitiendo un poco culturizar a la gente y presentar el arte del transformismo como un área maravillosa de las artes escénicas que desde mi rol como participante de The Switch ha sido uno de mis grandes objetivos a poder trabajar y demostrar. Antes que nada, agradecerles por haber venido, por haber aceptado la invitación. Bueno, invitamos mucha gente, como la primera vez estamos nerviosos. Tierra Marillera es un pueblo difícil, pero tiene historia de comunidad homosexual. No ha sido muy difícil, digamos. Los recursos sí se han complicado un poco, pero pienso que para el primer evento y para la cantidad de recursos que tuvimos, un evento que puede ser grande en Chile, por los recursos que tiene. Mira, maravillosa, sobre todo para uno que es de los tiempos en que las transformistas se escuchaba una sirena de carabinero y salían con las pelucas arrancando y llegar a esto, a libremente pasar por la calle, las transformistas glamorosas, totales, maravilloso. O sea, es para agradecer, en realidad, es para agradecer. Yo que voy a pedir, primero, que todas sean humildes al participar, porque la que se cree estrella, Dios para la casa, la muñeca. Ahora, pero me voy a fijar en detalles, como decía Cecilin, ya la belleza la tienen. Por lo tanto, ahora hay que fijarse en los detalles, porque en los detalles está la diferencia. Y en eso me voy a fijar yo y también en cómo respondan, la seguridad. En fin, todo lo que uno se fija en este tipo de concurso. Es súper bien, estoy súper contenta, chiquillo, de estar participando de este evento. Es súper lindo la producción, espectacular, así que felicitaciones para todo el equipo que hizo este evento acá en Tierra María, chiquillo. Espero lo pasemos de maravilla, porque ha sido fantástico el recibimiento, la preocupación de todo este evento, digno de imitar en otras regiones. Hoy yo lo encuentro fantástico igual, porque que los niños estén participando de esto quiere decir que las familias cada vez están ampliando más su mentalidad. Nuestro país está creciendo, está abriendo el corazón, la mente. Bueno, hoy en día ya tenemos el casi casamiento, por decirlo de esa forma, homoparental. Y que los niños estén participando de esto, o sea, es fantástico. Si la enseñanza parte por casa y acá se nota, ya estarán partiendo con una buena enseñanza con su hijo. Como Cecilia Boluco lo dijo, hay que empezar a reutilizar los vestidos para que no queden guardados en el clóset, porque tengo un montón y no lo había utilizado. Así que lo traje para acá, este es un diseño de Carlos Albo, uno de mis grandes amigos, diseñador durante muchos años y un gusto estarlo luciendo de nuevo.